Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Hola, hola a cada una de ustedes, queridas amigas. Hoy lunes 29 de mayo, nuestro devocional nos trae como título, No llegues tarde. Mateo capítulo 25 versículo 10 dice, Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Un viernes, iba a volar de Sydney, mi ciudad natal, a Hobart, en Tasmania. Siempre voy al aeropuerto en autobús, y esta vez mi autobús llevaba retraso. El conductor tenía que llevar primero a un grupo a la terminal de cruceros, cerca del centro de la ciudad, antes de recoger a los pasajeros del aeropuerto. Yo tenía que registrar el equipaje y sabía que el check-in se cerraba a la 1 y 30 pm. Las calles alrededor de la terminal de cruceros estaban abarrotadas de tráfico. Nos estábamos quedando sin tiempo para llegar al aeropuerto. Todos estaban estresados, preocupados por perder sus vuelos. Y si no podía hacer mi check-in, mis planes de viaje también podrían arruinarse. No podía hacer nada más que orar. Finalmente, el autobús llegó a la terminal internacional a la 1 y 15 pm. Los demás pasajeros descendieron rápidamente. El conductor del autobús se veía un poco aliviado, pero yo continué orando. Todavía tenía que llegar a la terminal de vuelos nacionales. Al otro lado del aeropuerto, finalmente llegamos a la 1 y 25 pm. Caminé directamente hacia el mostrador de la aerolínea. Varias personas estaban en la fila delante de mí. Cuando por fin entregué mi maleta, miré mi reloj. Era exactamente la 1 y 30 de la tarde. Entonces se le ve una oración silenciosa de gratitud a Dios. Después de un fin de semana agradable en Hobart, seguido de un día de reuniones de trabajo, un colega y yo abordamos el vuelo de regreso, llegando a la ciudad de Sydney, justo después de las 10 pm. Nos alegramos porque el vuelo pudo salir a tiempo, pues un retraso podría significar problemas con el toque de queda del aeropuerto de Sydney a las 11 pm. Unos meses antes, en un vuelo atrasado, mi colega casi había llegado a Sydney cuando el avión tuvo que volver a Brisbane para evitar una multa sustancial por incumplir el toque de queda. La lección aquí es pertinente. Estamos a punto de tomar el vuelo más importante de nuestras vidas hacia nuestro hogar celestial. El check-in cierra pronto. La hora del toque de queda está muy próxima. No podemos llegar tarde, ni dejar que un embotellamiento debilite nuestra esperanza y confianza en Cristo. Vamos a ver fieles en la oración, porque el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Querida amiga, que cada día podamos abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial y colocar nuestras vidas en sus manos y prepararnos para su pronta venida. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!